Todo lo que usted quiere y debe saber ya lo trae su noticiero informativo Notizuesca. Desde la Sabana Norte de Bogotá transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Notizuesca, nuestra identidad. Hola que tal, saludo cordial a todos los televidentes, bienvenidos una vez más a su informativo Notizuesca. Vamos con los titulares para el día de hoy. Estos son los titulares Notizuesca de hoy. El viernes se estará realizando el evento de Reconciliación y Paz. Acá les contamos los detalles. Se realizó movilización de salud en el municipio. Hablamos con la enfermera jefe del hospital. El programa Juventudes realizó la actividad denominada Combo por Cundinamarca. Hablamos con el gerente. En esta actividad también hablamos con el concejal Rodrigo Chávez. Con charla del Ministerio de Cultura se realizó el programa Cómo Conocer y Proteger el Patrimonio de Suezca. Y en los deportes. Se realizó la decimaprimera versión de la carrera atlética de la APS y el canal. El pasado fin de semana en Chocontá se llevó a cabo el Festival de Escuelas de Formación Deportivas por parte de la Gobernación. Hablamos con el coordinador de la actividad. En este festival también hablamos con uno de los profesores participantes. Durante dos semanas se realizó la Copa Navidad para los niños y niñas del municipio. En Cultura y Entretenimiento les enseñamos cómo hacer un peinado para las niñas. Entrevistamos a Jorge Luis Hortúa, cantante de música popular, quien nos presentó su nuevo sencillo. Noti Suezca, siempre con su gente. Presenta Mario Hernández, Manuel Salgado y Lina Guzmán. El enlace de víctimas del conflicto armado hace una invitación para todas las personas de este grupo y por supuesto a toda la comunidad para que se acerquen y acompañen el próximo viernes al acto protocolario que se le estará realizando a este grupo. Noti Suezca Noti Suezca Los demás personas, los demás habitantes, sepan que aquí existen personas que hacen parte de la población víctima del conflicto armado y lo que queremos es enfatizar en que empiecen un nuevo camino aquí en el municipio. Bueno Lorena, y principalmente de dónde vienen las personas víctimas del conflicto armado que reciben en nuestro municipio. De diferentes partes del país, tenemos población de todo Colombia, por eso es muy importante que este municipio las acoja y crear estos espacios que los hacen pertenecientes al municipio de Suezca, que los arropamos, los acogemos y que ellos también hacen parte de acá. Bueno Lorena, y cómo les fue pues en la jornada anterior que se realizó el pasado domingo, donde también hubo una invitación para el reconocimiento de estas personas víctimas del conflicto armado. Bueno, la jornada se realizó con éxito, fueron muchas las personas que vinieron y nos acompañaron, tuvieron la paciencia para asistir, ya que era un tema, pues, era una entrevista que tardaba aproximadamente una hora, una hora y treinta, pero todo se desarrolló con éxito. Bueno, una cantidad aproximada de las personas que asistieron pues a esta jornada. Eh, ciento cincuenta personas. Eh, ¿cuáles son esos puntos fundamentales que ellos siempre recalcan, no, del apoyo, del seguimiento que ustedes le quieran seguir a ellos? Mmm, lo que más demanda la población víctima del conflicto armado es precisamente eso, que el gobierno, el territorio, la nación, les preste atención y sepa cuáles son sus necesidades, ¿sí? Eh, lo que más ellos demandan es de pronto el abandono de los mismos, entonces, digamos que esta clase de actividades que estamos realizando es para eso, para que juntos iniciemos un nuevo camino, que les demos como herramientas para iniciar de nuevo, para empezar a trabajar y digamos que una reparación emocional diferente. Entonces, para eso estamos aquí, para apoyarlos y estar dándoles la mano durante todo este nuevo caminar. ¿Desde a qué hora comenzará pues el acto pues simbólico que se va a realizar a las víctimas del conflicto armado el próximo viernes? Bueno, nuestro acto simbólico denominado, eh, reparación y paz, eh, va a iniciar a las cuatro de la tarde en el parque central. ¿Toda la comunidad puede asistir o simplemente son las personas víctimas del conflicto armado las que pueden asistir? No, toda la población puede acompañarnos, pero es importante que la población víctima venga con una prenda blanca en la parte superior. Eh, la mayoría de personas víctimas del conflicto armado, la mayoría de la población se encuentra en veredas. Bueno, Lorena, entonces, pues hagámosle por último la invitación y recalquemos pues esa invitación a todas las personas víctimas del conflicto armado y por supuesto a toda la comunidad de nuestro municipio para que se acerquen el próximo viernes. Bueno, esperamos a toda la población víctima del conflicto armado y a la población del municipio de Suesca que nos acompañen al acto protocolario que hay el próximo viernes a partir de las cuatro de la tarde en el parque central. Eh, quiero recordar la población víctima del conflicto armado debe venir con una prenda blanca en la parte superior, ya sea una camiseta, una pañoleta, preferiblemente una camiseta. Y nada, lo que queremos a través de este evento es hacerlos visiblemente notorios dentro del municipio de Suesca, además que las demás personas sepan que ustedes están aquí, que requieren atención y que vienen no solo, vienen a construir un nuevo municipio. El pasado martes se realizó una movilización de salud por parte del Hospital Nuestra Señora del Rosario para toda la comunidad en el parque principal. Buen día a todos los televidentes de Noticias Suesca, me encuentro con Cristina Vaquero, ya jefe de enfermeras del Hospital Nuestra Señora del Rosario, aquí en el municipio de Suesca. Hoy nos encontramos en el parque principal donde se está realizando una actividad para toda la comunidad. Bueno, Cristina, bienvenida a las pantallas de Noticias Suesca y comienzan a contar un poco acerca de esta actividad, ¿de qué se trata? Muy buenos días, bueno, esta actividad tiene la conmemoración del cáncer, del día del cáncer, es por lo general en octubre, pero pues nosotros por cuestiones de tiempo lo realizamos hoy 20 de diciembre y lo que estamos haciendo es una movilización para sensibilizar a la población sobre la detección de cáncer oportunamente. Y no solamente cáncer de seno, que es el TFC para hombres o mujeres, sino que también tenemos cáncer infantil, porque ya que son unos casos y se presentan bastantes casos de cáncer infantil no detectados a tiempo que llevan a la mortalidad de los niños. También tenemos cáncer de colon, que es otro de los cánceres que causa bastante mortalidad y complicaciones en los usuarios, tanto hombres como mujeres mayores de 50 años. Tenemos cáncer de próstata para los hombres específicamente mayores de 45 años, qué manejo se debe dar, cuáles son los síntomas y lo que nosotros buscamos con esta movilización es eso, buscar que toda la población identifique los signos y síntomas oportunamente para que consulten y sean tratados y no que se queden como a la espera y consultan tardíamente ya cuando no hay ninguna posibilidad de tratamientos o cuando ya el cáncer está más avanzado y ha tocado otros órganos. También tenemos la toma de citología y examen de seno. En la unidad móvil se encuentra la doctora Ruales, que es la que está encontrando en este momento haciendo el examen clínico de seno, donde se encuentra pacientes con riesgo, pues se les remite la mamografía y pues yo estoy realizando en este momento toma de citologías. Bueno, ¿cada cuánto se realiza este tipo de actividades como la prevención de cáncer para que toda la comunidad comience a saber y a vincularse más adelante a este tipo de actividades? Bueno, se hace anual cada año, sobre todo es en el mes de octubre, conmemorando el Día Mundial contra la Lucha de Cáncer de Seno, pero nosotros quisimos realizarla con todos los cánceres, no solamente cáncer de seno, sino cáncer de colon, próstata, útero y cánceres infantiles, por lo que les digo, que están causando bastante mortalidad a nivel de la población en general, entonces cada año. ¿Cuál es la invitación? Que la gente asista. Bueno, pues como ustedes se dan cuenta, en este momento tenemos muy poca población, pero pues la idea es en las horas de la tarde que vamos a estar aquí hasta las 3, 5 de la tarde, para que ellos asistan y pasen por cada uno de los puntos a recibir la educación y luego acá la unidad para rehacer los exámenes. Bueno, la charla entonces está abierta para todo público, para adultos, para hombres, mujeres, niños. Sí, claro, la población es para toda la población, tanto jóvenes, para que ellos también identifiquen signos, hombres y mujeres, porque el cáncer no solamente es de mujeres, el cáncer también tanto para los hombres como para los niños, entonces sí es para toda la población en general, independientemente de qué seguro social se tenga. Aquí estamos atendiendo a toda la población sin tener en cuenta la seguridad social. Bueno, Cristina, y cuando se le detecta, por ejemplo, a una persona en esos momentos que tiene cáncer, ¿cómo es el seguimiento con esas personas? ¿Qué tiene que realizar después? Bueno, aquí lo que nosotros hacemos son tamizajes, entonces, digamos, para cáncer colorectal, hay un examen que es sangre oculta, que es de materia fecal, y si sale una, se hace un estudio, si sale al positivo ese examen, se le hace la colonoscopia, y ¿qué es nosotros que hacemos? Al salir ese examen positivo en población mayor de 50 años, priorizamos la cita médica, se le remite, pues, a la colonoscopia, y luego ya control con gastroenterología, y la idea es el seguimiento telefónico para saber qué pasó con el paciente, para que no se nos pierda. Bueno, y pues, si las personas no se acercaron, pues, a esta actividad, a esta jornada de salud que ustedes están realizando, ¿pueden dirigirse, obviamente, al hospital para hacer, pues, también ustedes ofrecer estos servicios? Sí, claro, en el hospital, fuera de esta jornada, lo ofrecemos la consulta general, solamente la población que está con venido con nosotros, y, pues, en la IPS Santa Carolina también ellos realizan sus actividades. Hoy es por lo que la movilización, estamos atendiendo a toda la población, sin tener en cuenta, pero, pues, al hospital sí se pueden acercar, se le hacen todos los exámenes, se toman acá, y, pues, ya se detectan aquellas pacientes que tengan riesgos. Bueno, precisamente, se está recalcando algo muy importante de la movilización. ¿Cómo va a ser para que las personas vengan y participen de este tipo de actividades que ustedes realizan aquí afuera, ya para todo público? Bueno, pues, la verdad es más, pues, la parte de comunicación. Estos eventos sí se ven de comunicar, esto, pues, nosotros hicimos con las promotoras de salud, con las gestoras de vida, ellas hicieron la capacitación, que son las que nos están acompañando en cada puesto, en la zona rural, se han utilizado, pues, medios de comunicación, pero, pues, realmente no hemos obtenido, pues, como la respuesta, pero la idea es como sensibilizarnos. De pronto, por medio de ustedes, ya viendo el programa, ya de pronto se puede sensibilizar más la gente y puedan acudir más al hospital o a la movilización más tarde. Bueno, usted hizo un punto muy importante también en la parte rural. ¿Cómo va a ser para ellos? ¿Ustedes se dirigen hacia la parte rural o ellos tienen que dirigirse cuando ustedes están haciendo actividades aquí en el pueblo? Ellos se dirigen acá, pero se les presta el servicio de transporte por medio del municipio. Este año no se logró porque no se captaron pacientes con riesgos en la zona rural, entonces, por eso ellas no están acá hoy. Bueno, entonces, por último, hagámosle ese mensaje, muy bueno, ese mensaje a toda la comunidad para que comience a ser partícipe de estas actividades que ustedes realizan para que comiencen, pues, a prevenir cualquier tipo de cáncer, los cuales usted estaba, pues, nombró anteriormente. Bueno, pues, la invitación es a toda la comunidad del municipio a que asistamos a todos los puntos de cualquier institución de salud ante la presencia de masas en los senos, cambios en las deposiciones, flujos anormales, flujos vaginal anormales, o en el hombre, solamente con el signo mayor de 45 años, con que el calibre del chorro cuando ya están orinando se disminuya o tengan dificultad para orinar, ya son signos de alarma para que consulten. Son signos muy pequeños que si nosotros conocemos muy bien nuestro cuerpo, pues, vamos a detectarlos a tiempo. ¿Qué más? Que asistan a los programas de promoción y prevención, tanto en la IPS de Santa Carolina como en el hospital, estamos, pues, los realizamos, los tenemos en todas las actividades que realizamos, entonces, para que asistan, dependiendo de su punto de atención, si no tienen punto de atención acá en Suezca, donde lo tengan, pero que acudan para mayor información. Bueno, entonces, este mensaje para que todos ustedes, toda la comunidad, todos los televidentes de Noti Suezca, comiencen, pues, a dirigirse y ser partícipes de todas estas jornadas de salud que realiza el Hospital Nuestra Señora del Rosario. Esto es una nota para Noti Suezca de Mario Hernández Guaqueta. El pasado viernes se realizó una actividad con todos los jóvenes de nuestro municipio en el parque principal. Hablamos con Cristian Chávez, gerente de Juventudes. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes de Noti Suezca. Me encuentro con Cristian Chávez y uno de los concejales de nuestro municipio, Rodrigo Chávez, que nos estará contando y desarrollando un poco acerca de la actividad que se está realizando hoy en el parque principal. Bueno, Cristian, comenzamos a contar un poco a los televidentes de qué se trata como tal esta actividad que se está realizando el día de hoy. Bueno, de qué se trata la actividad como tal, la estrategia. Eso hace parte de una estrategia denominada, juntos hacemos como en el marco del programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que está en el plan de desarrollo departamental, donde buscamos que los jóvenes, primero, un espacio de empoderamiento, de integración de los jóvenes. Y en segunda instancia lo que buscamos es que quitarle a los jóvenes, que aprovechen el tiempo de una manera adecuada, ese tiempo libre que tienen, y quitarle a los jóvenes ese tiempo ocioso que tienen, que utilizan en otras actividades que, pues, que no los conllevan, digamos, por el buen camino en su proyecto de vida. Y decidimos hacerlo en el municipio de Suezca, ya que viene adelantando un ejercicio que hay que fortalecer, un ejercicio juvenil, digamos, que una de las líneas es la plataforma juventud, pero hay otros como la formación juvenil, la semana de la juventud, bueno, hay otras líneas estratégicas que se deben manejar allí. Y lo que invitamos, esto es, digamos, un respaldo por parte de la gobernación, para que se siga en el proceso y se fortalezca. Bueno, usted toca un punto muy importante de fortalecimiento a que los jóvenes ocupen sus espacios libres. ¿Y qué actividades se generarán desde este momento para que los jóvenes comiencen a integrarse? Tenemos varias acciones. Esta, digamos, que es como la inicial. También tenemos actividades deportivas en el marco de organizaciones juveniles. Por eso hoy también vamos a hacer entrega de implementación deportiva. Suezca, me manifestaba la Secretaría de Desarrollo Social, tienen actividades, digamos, con deportes extremos. Por eso que hicimos una compra en el marco del programa de unos implementos y trajemos unas tablas para, digamos, entregárselas a los jóvenes. Pero todo esto haciendo claridad que es en el marco de la construcción de un, digamos, de ese aprovechamiento del tiempo libre, ¿sí? Y de un proyecto de vida. ¿Por qué no? En estas disciplinas deportivas, lo que pasa es que no son tan comunes, se denominan no convencionales. También hay alta competencia. ¿Por qué no tener en unos años del municipio de Suezca deportistas de alto rendimiento en estas disciplinas? Pero vamos a focalizar para el próximo año, si así pues lo tiene a bien el alcalde y el honorable concejal, podríamos proyectar el desarrollo también de actividades deportivas y el programa de prevención selectiva del consumo. Lo que pasa es que esto también es en el marco de la prevención universal, son actividades, digamos, generales que puede hacer uno con, digamos, como un todo público. Sí, la idea es que estos espacios también los acompañen los padres de familia, para que haya una integración también del núcleo familiar. Pero tenemos una estrategia que se denomina Cundinamarca Sueña, este año la adelantamos en 16 municipios, Suezca pues no salió beneficiado este año y es una estrategia de prevención selectiva, o sea, focalizamos a los jóvenes, 30, 40 jóvenes del municipio con el sistema educativo que estén en factores de riesgo y hay un grupo de profesionales que ya es una metodología que se estableció en el marco de la construcción del plan de desarrollo, digamos, ya fue un ejercicio muy juicioso, muy técnico y se hace la intervención a estos muchachos y el seguimiento durante el periodo de gobierno. Entonces hay varias acciones que podemos adelantar, esto pues debe ser consensuado con la administración, porque también debe haber, digamos, la voluntad, el aporte y pues, digamos, todo el tema de la logística en el municipio. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho por hacer en lo que queda del periodo de gobierno. Bueno, y precisamente, ¿cómo hace para que los jóvenes comiencen a vincularse a todas estas actividades, a todos estos programas que se generan desde la gobernación y por supuesto desde la administración municipal? Bueno, falta mucha publicidad, de todas maneras, para acceder a la oferta institucional. Por eso yo agradezco el espacio que me da el canal comunitario del municipio y cuando consideren estaremos aquí presentes para dar a conocer la oferta institucional en materia de juventud o si consideran también por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del departamento. Sí, porque allí se manejan también otros programas y cómo, pues, cómo el municipio puede acceder. Yo entiendo que el alcalde, tengo claridad que el alcalde, pues, es un hombre muy juicioso en su ejercicio, pero si podemos contribuir, con mucho gusto lo haremos. Fundamental, hemos hecho una, digamos, los esfuerzos enormes. La Secretaría de Desarrollo Social asistió porque este año lo que estamos haciendo son encuentros provinciales con los encargados de juventud. Suezca es el caso que, pues, el municipio, por no ser tan grande, dentro de su estructura administrativa, no tiene un coordinador específico, son una persona encargada del tema de juventudes. Les pongo un ejemplo, Mosquera. Mosquera tiene un programa ya institucionalizado hace más de 10 años, se llama Mosquera Joven y tiene una persona encargada de articular eso, soacha, bueno, faca, digamos que sana centro, sana occidente. Algunas provincias tienen un ejercicio, digamos, mayor. Y, pues, la idea es contar con ese enlace, que ese enlace nos brinde los espacios para dar a conocer esa oferta institucional. Yo le comentaba, le contaba al concejal que dentro del Plan de Desarrollo Departamental Unidos Podemos Más tenemos dos programas. Uno, Jóvenes por Cundinamarca y el otro es el de Prevención del Consumo, que es el que estamos haciendo hoy en el municipio de Suezca. Pero el de Jóvenes por Cundinamarca contempla formación juvenil, plataformas de juventud, banco de iniciativas, que ese es, digamos, que sería un tema también relevante para hablarlo en juventud. Ese es un banco de proyectos donde las organizaciones juveniles pueden presentar sus iniciativas y pueden acceder a recursos para apalancar sus proyectos. Pero bueno, eso es un tema que hasta ahora se está desarrollando. Se aprobó la ordenanza del día 12 de diciembre. Básicamente eso es estructuralmente lo que podemos, digamos, manejar. Bueno, Cristian, y un balance en general ya de lo que las actividades que se desarrollaron en cuanto a la juventud en el departamento, ya en cuanto a la gobernación en los diferentes municipios del departamento. El balance es positivo. Bueno, veníamos de un proceso que hasta con el concejal lo hablábamos, de Jóvenes Constructores de Paz, pero es hora de que haya más inversión en el tema juventud. Digamos que yo soy un poco crítico frente al proceso. Tenemos una nueva ordenanza de la política pública de juventud desde el 2015. Nuestra tarea también fue articular con el plan de desarrollo. Ahora tenemos la tarea de hacer la implementación. Hemos trabajado este año con cerca de 65 municipios del tema juventud. Todavía nos falta, pero estamos haciendo esfuerzos enormes con el equipo. Somos 12 personas del equipo de juventud. Y pues positivo. Con relación al tema de prevención, insisto, trabajamos en 16 municipios de prevención selectiva. Trabajamos en 19 municipios de prevención universal. Digamos que estamos con la camiseta puesta, como lo dice el señor gobernador. El concejal Rodrigo Chávez también nos habló acerca de los programas que se vienen desarrollando para todos los jóvenes en nuestro municipio. Bueno, Rodrigo, ya como parte del concejal de nuestro municipio, cuéntenos y por qué es importante realizar este tipo de actividades con los jóvenes acá en el municipio. Buenas noches para la comunidad de Suezca. Agradezco al canal y para darle la bienvenida al gerente de juventudes, Cristian Chávez, para decirle que las puertas de Suezca están abiertas. Quería decirles que es muy importante porque se está trabajando y como concejal vamos a enfrentar ese flagelo que sabemos que es el consumo de nuestros menores de edad y vamos a aprovechar la gestión que podemos a través del departamento con el gerente Cristian y se va a trabajar eso y una parte importante pues es el deporte y todas las herramientas y ya que en este momento pues nos traen instrumentos como estas patinetas, como bien lo saben, como patinador, como deportista que soy. Entonces es implementar eso con nuestros jóvenes y decirles que aquí estamos, vamos a trabajar por ellos y para ellos y todos estos programas son muy importantes y vamos a hacerlo en Suezca. ¿Cómo generar pues que los jóvenes comiencen a vincularse a esas actividades? Ya le hacía la pregunta a Cristian en el nivel general, por supuesto ya que en nuestro municipio ¿cómo hacer para que los jóvenes comiencen a vincularse y dejar a un lado pues todo este tema y ocupar su espacio, como usted lo dice, con la parte deportiva? Tenemos que cambiar la mentalidad de algunos muchachos, la cultura, pero también nosotros tenemos que cambiar desde la perspectiva de que vamos a darle otros deportes que ellos quieran. O sea, cambiemos los deportes tradicionales e implementemos unos nuevos que sean agradables para nuestros jóvenes. Yo siempre le pregunto a los jóvenes ¿por qué no? Dicen, porque esos deportes no me gustan, son muy aburridos. He propuesto, por ejemplo, con la directora que trabajemos Hapki o algo más llamativo para los jóvenes, más agresivo, porque los tiempos están cambiando con respecto a los jóvenes y ellos quieren otras cosas que sean un poco más de adrenalina o algo así y eso es lo que queremos. Entonces, decirle a ellos, acérquense, ¿qué es lo que quieren? Y hacemos el estudio, hacemos la encuesta y de acuerdo a eso pues les damos gusto, pero es que ellos nos informen y también que se inscriban en la plataforma y dejen sus comentarios y sugerencias. ¿Qué viene para los jóvenes? ¿Desde su punto de vista ya como proyectos, como iniciativas para los jóvenes en el próximo año? Para el próximo año vamos a trabajar con los jóvenes un tejido social, entonces la idea es como empezar a que entre todos trabajemos, o sea, cambiar la mentalidad y que ellos nos ayuden a que las nuevas semillas que vienen, o sea, los niños, ellos sean su ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar con los jóvenes el próximo año, es el cambio de mentalidad, que ellos sean los que propongan las políticas públicas del municipio, porque es que nosotros ya estamos en una edad donde les tenemos que dejar a ellos que construyan eso y tenemos que también preparar a estos jóvenes para que sean los futuros concejales, alcaldes, diputados y eso es un cambio, es la camiseta que se tienen que poner nuestros jóvenes, es una responsabilidad social que tienen ellos. Nosotros ya no, nosotros llegamos hasta un punto, pero esta nueva generación que viene, que ya está, y estos niños también, entonces son los que nos van a reemplazar, entonces por eso desde el otro año vamos a empezar a trabajar transversalmente esos temas. Bueno, Concejal, muchísimas gracias y por último su mensaje. El mensaje para los jóvenes es que yo quiero escuchar las sugerencias de ellos porque es construir a través de las sugerencias que ellos tengan, decirles que ellos tienen un potencial importante que es el que queremos canalizar y no, ahí estoy en el consejo, en las calles patinando, es invitarlos a que estoy dispuesto para que entre todos construyamos este tejido social con los jóvenes y desearles pues una feliz navidad, un próspero año y que estén lejos del alcohol y de los vicios que es lo que nos está perjudicando y los perjudica a ellos y sí me preocupa a mí como Concejal porque una población muy amplia se nos está perdiendo y entonces ¿qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Entonces eso es lo que quiero rescatar, que cuando salga del consejo digan, el concejal dejó un granito de arena para que muchos jóvenes se salvaran de este flagelo que pronto ellos no lo pueden dimensionar por su edad, pero que ya uno de viejo sí sabe las consecuencias de esto. En pasados días se realizó una charla por parte del Ministerio de Cultura denominado ¿Cómo conocer y proteger el patrimonio de nuestro municipio para toda la comunidad sescana? Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes de Noticias Suesca, me encuentro con Ángela Guaqueta. Bueno Ángela, comenzamos por contarle y contextualizar un poco a la ciudadanía, al municipio de Suesca, ¿qué es Vigía? ¿De dónde salió? ¿De qué se trata este tema? Bueno, este programa de Vigías nace en el 2007 desde el Ministerio de Cultura y se genera esta necesidad por la misma ciudadanía preocupada en el patrimonio. Cuando el Ministerio de Cultura no puede estar en todos los sitios de Colombia, entonces nosotros somos como los ojos del Ministerio desde el punto de vista positivo, es decir, para cuidar y proteger. Entonces el grupo de Vigías es un voluntariado, hay organizaciones nacionales, departamentales y municipales. Los Vigías están en todo Colombia y sencillamente somos personas que queremos el sitio donde estamos viviendo, en este caso nosotros somos Vigías de Colombia, no solamente del municipio. El grupo de Vigías es un programa que está avalado por el Ministerio de Cultura y es un proceso que tiene de inscripción y de acreditación ante el Ministerio para que podamos en cierta forma tener como la protección del Ministerio. Recordemos que el Ministerio de Cultura es el ente regulador de toda la cultura y el patrimonio y cuando hablamos de patrimonio no solamente estamos hablando de las casas, estamos hablando del patrimonio de la tradición oral, de los abuelos, ellos también son parte de nuestro patrimonio, los niños también son nuestro patrimonio, el paisaje, los espacios naturales también, nosotros tenemos un montón de patrimonio natural y es a eso lo que apuntamos, a cuidar eso que la vida nos dio de estar aquí en Suezca, de tener las rocas, de tener la laguna, de tener el Valle de los Salcones y bueno, todo este montón de sitios. Bueno Ángela, y principalmente nuestro municipio, ¿cómo se dio esa idea? ¿Cómo se originó? ¿De dónde salió decir, no, vamos a organizarnos y armar un Vigías aquí en este municipio? Sí, pues eso fue en el 2013, luego de alguna inquietud de varias personas que decíamos pues aquí hay tantas cosas que también se necesita de dolientes para proteger y ahí hicimos pues el proceso de inscripción y desde entonces hemos venido trabajando de manera independiente, esto no es un proyecto que esté unido a alguna administración, no, esto es un voluntariado del cual todo el mundo, el que quiera participar con muchísimo gusto. A días anteriores se realizó una actividad donde se generaba, en su nombre, ¿cómo conocer y proteger el patrimonio de Suezca? Bueno Ángela, comenzamos a contar un poco a los televidentes por qué es importante realizar este tipo de actividades. Buenas tardes a todos, sí, es muy importante que la comunidad suezcana conozca el patrimonio, el patrimonio material y inmaterial, porque eso es lo que nos da pertenencia, identidad a los suezcanos. Bueno, ¿dónde se originó esa idea precisamente para convocar a alguien del Ministerio de Cultura para que dieran una charla y obviamente para integrar a toda la comunidad suezca? Eso ha sido un interés de hace muchísimo tiempo, de hace más de 3, 4 años, cuando se creó el grupo de vigías y es un grupo heterogéneo donde todos estamos interesados en nuestro municipio. El interés es solamente proteger y cuidar, respetar y valorar lo que nos pertenece. Por ese motivo, pues el Ministerio quiso venir y hacer una charla y seguramente que para el otro año va a seguir viniendo para abordar a la comunidad estudiantil. ¿Qué temas son los prioritarios que se tocan en este tipo de charlas para que la comunidad tenga un poco más de desafianza acerca de esto? Pues el patrimonio es muy amplio, está el patrimonio material inmueble, que son todos los edificios o casas. Suezca tiene una gran ventaja y es que tiene bienes de interés nacional. ¿Eso qué significa? Que hay espacios, construcciones que son patrimonio de la nación, no solamente de nosotros los suezcanos. Y además de eso está el patrimonio inmaterial, lo intangible. Entre esas están todo lo que son costumbres culinarias, las huertas caseras, los juegos tradicionales. En ese tema es bastante amplio, que también es muy interesante rescatar. ¿Qué es lo más difícil tratar de vincular a la comunidad para que se haga de un interés de todo el patrimonio, como usted lo dice, el tangible, el intangible, para que ellos comiencen a vincularse a todo este tipo de temas? Pues es un problema, o no problema, bueno, es como el interés, sobre todo pedagógico. Hay que abordar a los niños, a los jóvenes, para que conozcamos cuando uno conoce lo que es de uno, lo respeta y lo valora. Entonces, desde ahí toca empezar a que los niños conozcan lo que tiene Suezca. ¿Por qué es importante y por qué sería importante que todos ustedes se vincularan de alguna manera es porque cuando tú conoces lo que tienes, lo puedes valorar, puedes trabajar por ello, puedes sacarle provecho de alguna manera, puedes sentirte orgulloso, puedes hacer comunidad. Es decir, yo soy escalador y hablo de un patrimonio natural que tenemos, que es la Roca de Escaladas, que me encantaría que las personas del pueblo se integraran un poco más, no solo a nivel de escaladores, sino a nivel recreativo de familia. Nosotros hacemos muchas actividades con los niños porque queremos que conozcan ese espacio que tienen de diversión, de deporte, de entretenimiento, que además a nivel mundial es un regalo. Es como promotor hacerle llegar ese mensaje a esa persona para que se dirija a las rocas y conozca cada uno del patrimonio que tiene nuestro municipio. La herramienta que yo he encontrado junto con Ángela es a través de los niños. A través del colegio hemos organizado durante el 2015, estuvimos yendo todos los miércoles, religiosamente, con 25 niños a hacer la actividad. Nosotros ofrecíamos nuestros servicios de guianza a esos niños y les dábamos a probar. Habían unos que salían sin mayor entusiasmo, pero la gran mayoría salía muy entusiasmado con ganas de volver con los papás. Invitamos a los papás a que nos llamen, nos contacten. Nosotros tenemos una asociación de guías que estamos a disposición de lo que quieran. Miren, una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, de sus hijos, que quieran festejarlo en La Roca, nos contactan a nosotros, lo organizamos y es un espectáculo inolvidable para los niños. Bueno, ¿por qué es importante realizar este tipo de charlas para que la gente comience a saber de lo que se tiene aquí en nuestro municipio y comience a apropiarse de esto? Mario, buenas tardes. Y la comunidad, sí, digamos que es importante tener conocimiento de todo el patrimonio que tenemos, ya lo han dicho mis compañeros vigías, y es porque cuando tenemos memoria de la riqueza patrimonial, queremos más nuestro terruño. Entonces, esa es nuestra labor, darla a conocer, básicamente, ¿cierto? No solamente con los adultos, con los niños, a través de los medios, a través de las charlas que se vienen realizando. Entonces, digamos que esa es la principal labor y el propósito. Bueno, aquí sus compañeros anteriormente tocaban un tema importante y es que se trabajan con los niños, con la primera infancia, con los jóvenes que tratan de generar un poco más de conocimiento. ¿Y cómo hacer que las personas ya de una edad avanzada, personas entre los 30, 40 años, comiencen también a apropiarse de este tema importante que es el patrimonio de nuestro municipio? Bien lo decía también mi compañera anteriormente, y en el momento en el que se trabaja con los niños, es cuando vemos el mejor resultado, porque ellos empiezan a llevar ese mensaje a sus hogares y a sus casas, ¿no? Porque los adultos, en algún momento, como que somos reacios a involucrarnos en este tipo de actividades y de conocimientos. Entonces, el trabajo fuerte es que realmente es con los niños. Bueno, y por supuesto, en este tipo de charlas, ¿cómo hacerlo para que también la comunidad comience a acercarse? Porque una cosa es decirle a los niños que le lleven el mensaje al adulto, pero a veces en esta charla se vuelve un poco tedioso para los niños. ¿Cómo hacer para que los adultos avancen? ¿Qué actividades, digamos, cómo hacer para que ellos influyan un poco y se acerquen a este tipo de reuniones? Yo creería que a futuro se deben, o debemos crear actividades, a donde los adultos de una manera más tangible, ¿cierto?, tengan ese acercamiento hacia lo que es el patrimonio de nuestro territorio, de Suezca, ¿no? Con, bien sea con talleres, exposiciones. Vámonos a una pequeña pausa y ya retornamos con más información en Noti Suezca. ¡Gracias!